La exposición titulada Jorge Pombo, viaje a la esencia de la pintura, reúne diferentes series de este artista barcelonés que actualmente vive en Italia, que trabaja esencialmente con óleo y que durante toda su carrera iniciada en 1997 ha llevado a cabo una profunda reflexión sobre la pintura en un momento dado en que los intereses del arte contemporáneo iban por otros derroteros como la fotografía o el vídeo. Sin embargo, su obra se integra perfectamente en el ámbito contemporáneo porque algunas series hacen referencias a ciudades, algunos cuadros como este que tengo detrás incorporan, en un cuadro antiguo, unos rótulos contemporáneos que es una llamada al mundo real y al mundo urbano. Sin embargo, la originalidad de su trabajo que aquí a través de distintas series, las series sobre las ciudades y la superposición de pachadas, la serie sobre la reina de potación de un maestro antiguo, como se trata aquí de Guido Reni, la serie sobre los mapas de Nueva York, de Istambul. Pero en todos ellos, el trabajo al óleo se le sirve para llevar a cabo una reflexión sobre la ambigüedad de la representación de la realidad y mostrar su ambición de que en el fondo cual sea cualquiera que sea el tema que aborda una ciudad, un cuadro antiguo, un mapa, el resultado final es una superficie pintada pero pintada por él mismo al óleo con una técnica muy refinada y muy sofisticada. Hay un componente estético muy importante, diría, esencial en el trabajo de Jorge Brembo, algo que quizá le confiere aún más originalidad, si puedo expresarme así, en el panorama actual del arte contemporáneo.